Hermanos, hermanas, soy el Padre José Luis Segura que está transmitiendo acá desde la Loma Jarisco y quiero pues que los católicos comencemos a defendernos porque, bueno, yo no estoy de acuerdo con el Obispo Salvador creo que es Mendoza, es aquí de Tepalcatepec de que hay que negociar con los narcos con los narcos no se negocia no se puede negociar con el demonio el que negocia con el demonio pues termina siendo vencido por el demonio tampoco estoy de acuerdo en esta pasividad bueno, afortunadamente ahora va, está pasando lo que sucedió cuando el Obispo de Apatzingando, Miguel Patiño Velázquez en el 2013, en octubre sacó una carta acerca de la violencia en Michoacán y como esa carta estaba muy bien redactada y fundamentada y era breve no tenía palabras de más no era enfadosa pues entonces aquí los medios de comunicación locales la publicaron pero en cuanto se dieron cuenta lo que decía la borraron y ya aquí en Michoacán no apareció nada ni en la ciudad de México por supuesto pero la carta llegó al Vaticano y de allá pasó a las conferencias episcopales de Europa y luego a la conferencia episcopal mexicana y ya la mexicana la acogió la arropó y la difundió y entonces el Obispo de Michoacán Miguel Patiño Velázquez se hizo muy famoso porque hizo una denuncia muy bien hecha ahora también este asesinato de los dos sacerdotes en el templo en su templo son muchas pues las versiones la última que venían persiguiendo a los criminales al guía de turistas ya se sabe hasta su nombre también se sabe al criminal que le echan la culpa joven pero no estaba solo era nada más el que estaba encargado pues de matar seguramente y que el guía de los turistas entró al templo y pidió que lo ayudaran los sacerdotes que estaban ahí y cuando entró el sicario los sacerdotes pues le pidieron que pues que respetara el lugar y no no respetó el lugar mató a al señor ese que iba huyendo y a los dos sacerdotes entonces y luego recogieron los cuerpos y parece que los cuerpos no aparecen pero como ya el papa mandó pues unas condolencias a los jesuitas y él es jesuita y la orden de los jesuitas pues allí en esas partes de la sierra tarahumara estuvieron en el siglo dieciséis y luego cuando los borbones en 1860 y tantos cuando fueron expulsados todos los jesuitas de las colonias españolas y un papa suprimió la orden la emperatriz catalina de Rusia ella no quiso suprimir la orden ni los polacos entonces como tenía un poder bueno allá catalina la grande era ortodoxa pues ella pudo acoger a los jesuitas y allá sostenerla a los que quisieron porque eran personas muy preparadas y en Polonia también el rey de Polonia los defendió así que durante unos 30 años 40 que duró su extinción luego ya vino su restitución por otro papa pero ya no regresaron acá a donde estaban sino hasta hace 102 años hace 102 años en 1920 regresaron a la sierra la sierra Tarahumara y allí han estado ayudando a la gente más pobre durante 100 años y es una labor callada por supuesto y los jesuitas tienen pues casas en muchos países casi en todos los europeos con más de 100 y universidades y se relacionan mucho con la gente del saber porque son gente muy capaz creo que su método era o no sé si es que se fijaban a ver que cualidades tenían los que querían entrar y ya siendo novicios los orientaban por las cualidades que tenían que tenían si las usaban las matemáticas pues esas matemáticas la pintura la arquitectura el dibujo es decir no solamente aprendían cosas de la religión sino también en los saberes humanos para poder acceder a otros lugares como a China y de hecho cuando les retiraron el permiso de estar en China algunos jesuitas muy sabios se quedaron allá y los respetaban sobre todo por su saber y dieron testimonio desde allá desde la desobediencia vamos a decir la inculturación también recuerden ustedes las reducciones del Paraguay que precisamente por eso fue una de las causas de que los expulsaran de todo el imperio español porque habían fundado el reino de Dios entre los indígenas y no permitían que los españoles ni otro tipo de gente se metiera a esos lugares que les llamaban reducciones pueden ver la película de la misión allí está pues muy bien ejemplificado eso y ahora acá con los más pobres entonces pues dieron su vida por defender a una persona ese pues ese es el mensaje más grande cumplen con aquello que dijo Jesús den la vida por sus ovejas yo doy la vida por mis ovejas defendiendo a una persona murieron nada más por defenderla no eran criminales eran muy queridos en la comunidad no eran pederastas no eran unas personas que hacían el bien además ya estaban grandes de edad ya toda la gente los conocía y los apreciaba por eso nosotros los católicos pues no nos quedemos callados por lo menos en las redes sociales difundamos lo que están diciendo tanto el provincial de los jesuitas como los sacerdotes de allá mismo como el padre ese Ávila que está encargado de una comisión de los derechos humanos que el mismo dice que anda con protección porque está muy amenazado de muerte bueno entonces ojalá que se difunda todo esto creo que la muerte de dos sacerdotes por defender a un ser humano es más importante que se sepa que los delitos que pueda cometer cualquier persona los delitos se solucionan desde la justicia sea la legal o la venganza pero el testimonio del reino de Dios solo lo dan las personas que están con Dios bueno amigas y amigos esta transmisión es para que despertemos y nos demos cuenta de que para los criminales son abrazos y para los sacerdotes son balazos buenas noches y que Dios los bendiga estimados amigos y amigas y y y y y